Hola mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Claudia BK, feliz viernes para todos ustedes y feliz día internacional de la mujer, hoy 8 de marzo, muchas felicidades para todas esas féminas que me siguen por aquí en el canal y vamos a comenzar ya que estamos en esta temporada del festival de la canción de Eurovisión que bueno, ya hice una video reacción al venidor FES primera y segunda semifinal, por si no la han visto lo voy a poner por aquí y vamos a reaccionar a una canción que salió muy recientemente el día de ayer, fue la candidatura de Grecia y que va a representar a ese país, Grecia, en Eurovisión y fue la cantante Marina Sati con la canción Sari que bueno, no sé qué significa Sari en griego, pero vamos a estar reaccionando aquí así que no los demoro más, vamos a comenzar con la video reacción familias llegando al aeropuerto encontrándose Eurovisión Tour bueno, está comenzando con ese ritmo, son música un poco tradicional griega esos sonidos a mí me recuerdan así a la música más tradicional griega llega un turista cliché, ya sabemos el cliché del turista la cámara, los zapatos, las sandalias con media la maleta llena de como de tags, como sellitos de viaje ok, ella lo está esperando a él en el taxi ok, ella lo está esperando a él en el taxi como si ella fuera una guía de turismo ok la voz de ella, tiene una voz muy hermosa a mí me recuerda mucho a las cantantes indias que cantan así con esa voz súper finita es lo que me recuerda, ella está cantando por supuesto en griego así que vamos a continuar, no sé si la canción sea toda así qué bonito amo, 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 amo cómo empezó la canción esa mezcla de ritmos amo qué locura es esa un reggaetón griego no sé si a mí me suena reggaetón griego wow y miren el video, aquí sale con tu guía de turismo with your tour guide Atenas y dice top 12 places como los 12 lugares más top para visitar en Atenas ¿no? como turista así que creo que el video va de no solo la canción que va a representar al país sino también va a ser como un video tipo guía de turismo para que la gente vayan a visitar el país lo cual ya estoy amando amo Grecia, nunca he ido es mi sueño ir allí pero ya estoy amando el video amo, amo, amo amo que estén enseñando ok, dice aquí watch this before you go mira esto antes de visitar Grecia pero ya estoy amando también que están poniendo esa parte bien cultural de Grecia ese restaurante pequeño del barrio donde van a comer la gente del barrio y ahí se ven los señores comiendo sus aceitunas amo, 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 amo estoy amando todo y es como, ella es como moderno pero ella como vestida tipo más moderna con la música moderna pero con todo alrededor es como todo bien cultural no, no, no ya estoy que me encanta esto no sé cómo se llama ese instrumento si eso es una flauta o qué cómo se llamará pero yo ese instrumento lo amo me encanta la música que tenga toda la música que tenga ese instrumento es que yo, yo amo amo, amo ella es rápida en Grecia estoy amando, ella es la guía de turismo ella es la guía de turismo que nos está llevando a través de su video click nos está llevando a través de la ciudad de Atenas enseñándoles los lugares no solamente los lugares turísticos también el barrio, la cultura el taxi no sé si los taxis en Grecia hagan esa cosa de dar la vuelta no sé, muchas gracias no sé, muchas gracias no me inviten a eso sí yo si no me voy a montar ahí la comida la comida ahí sí no me lleno no me lleno es que la canción está muy cómica es que la canción me encanta el video está súper cómico y es como una guía de turismo el video es una guía de turismo de Atenas pero con un toque de comedia que es una locura esto es una locura no sé quién se le ocurrió pero me encanta esto es una voz bella me encanta hay un momento que se rompió el taxi pero como no se va a romper el taxi si ustedes vieron como andan esos taxis y dándole la vuelta eso sí yo no quiero experimentar mira, el turista está arreglando ahora el auto está arreglando el taxi por eso fue que el taxi se rompió lo que vaya a pasar, qué pasa déjalo que vaya a pasar, qué pasa están poniendo ahí como varias guías cosas de Atenas es que estoy amando el video porque salen bailando como medio que moderno y luego hacen el baile más tradicional griego estoy amando ay, hermoso, hermoso el panthenón, ¿no? sí, el panthenón ahí, ahí detrás sí, 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 no me equivoco ay, qué lindo el kebab los juegos de tablet las cosas súper tradicionales los zapatos me encanta me encanta me encanta me encanta el videoclip me encanta 12 puntos el shaúr bueno, el shaúrma que no se llama shaúrma en Grecia se llama el gyros gyros yo no sé pronuncia bien ninguna de esas palabras griegas el gyros ok, aquí dejo un mensaje antes de terminar la canción dice, querida Europa les envío mucho amor desde Grecia el lugar de nacimiento de la democracia la filosofía la filoxenia no sé qué significa filoxenia filoxenia no sé y muchas cosas más muchas largas palabras sabemos que todas esas palabras en la medicina y tal larguísimas que uno no sabe ni pronunciar son palabras que vienen del griego del latín lo veo en malmo filakia marina sati filakia no sé qué significa filakia filakia será suecia malmo suecia no sé si filakia sería suecia no lo sé no sé qué significa pero bueno es una locura y esta parte final es como si fuera una postal de Grecia de esa que uno compra en las tiendas de correos y tal para enviar desde Grecia y es que esto es una locura de canción es que hay que volverla a mirar el video para poder procesar toda la información del video porque la canción la canción tiene varios ritmos es decir empieza con un ritmo muy tradicional y luego cambia la voz de ella hermosa me encanta si ella canta así en vivo también es que me encanta y luego cambia a este como tipo reggaetón griego mediterráneo balcánico no te sé explicar con esos ritmos griegos con esa flauta no sé si se llama así el instrumento pero que es muy característica de esa área y que a mí me encanta todo lo que tenga ese ritmo así a mí me encanta toda la música así y me encanta mucho la música balcánica también y y es como que todo casa perfectamente la canción aunque tenga ese ritmo moderno mezclado con el ritmo más tradicional como que todo casa y todo tiene un sentido al final y también lo que ella está mostrando está mostrando su cultura está mostrando nosotros qué es lo que es Atena las cosas para ver las cosas para comer la comida la gente el barrio el restaurante pequeño nada nada fancy nada caro sino los lugares pequeños a la gente no me encanta lo del taxi que no sé si esos taxis hacen de verdad esa cosa que dan vuelta así yo ahí no muchas gracias no me inviten para ese tour ni nada de eso pero me encanta me encanta y el cliché del turista cuando llega ella lo está esperando como como la persona sabes como con el cartelito de bienvenido pero en vez que en vez de decir eso dice como que te voy a dar un qué es lo que dice es que ni me recuerdo qué es lo que dice el cartelito ah dice Eurovision Tour ok sí Eurovision Tour entonces ella le va a dar como mostrarle la ciudad y tal es que me encanta que estoy flipando y el turista como llega con la ropa esa súper cliché con las sandalias con medias y la 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 maleta tiene muchas muchas como sellitos y tal es que me encanta el videoclip me encanta ella me encanta el vestuario me encanta la coreografía moderna con ese baile griego creo que en Malmo yo no sé cómo van a ser el escenario pero creo que van a ser yo si como estoy mirando la canción no sé me imagino un escenario como bien cliché como con algo turístico con cosas de Grecia y así ella bailando también bailando como ese tipo de reggaetón pero también con baile tradicional griego no sé cómo va a ser pero que hay muchas muchas maneras de llevar esto al escenario y a mí me encanta la canción para mí esta canción para mí esta canción ganadora porque si vi la canción de Italia que va a llevar a representar en Italia que es la novia no le reaccioné aquí en el canal pero sí siento como que los ritmos como que no me casan completamente como que hay como que hay partes que me pierdo en la canción porque hay muchos diferentes tipos de ritmos pero en este de Marina Sati la canción Sari que siento que cada ritmo como son ritmos diferentes pero que casan perfectamente porque como que hay un como que hay un hilo conductor y siento que ese hilo conductor puede ser como la la flauta y tal que hace como que te sientas incluso con el ritmo moderno que te sientas que estás viendo a Grecia te sientas en Grecia y el video hace como que tú te sientas que también estás en ese viaje en Grecia la experiencia como que estás mirando las cosas a través de los ojos del turista y ella es la persona que te está mostrando como me entiendes la ciudad y la cultura y tal y que estoy me encanta la canción siento que es una canción hay que escucharla muchas muchas veces porque es una canción que está divertida está bailable el ritmo está súper pegadizo y siento que esta canción a mí me encanta ahora tengo esa en mi top eso no he escuchado muchas canciones este año de Eurovisión ni nada de eso pero en mi top tengo a Zorra de España que me gusta mucho la canción por la letra y tal y tengo a esta canción de Marina Sati de Grecia y voy con todo con estas dos canciones por ahora son mis preferidas este tema a mí me ha encantado y que me encanta no sé quién se le ocurrió porque sí la canción bueno ella pero también hay un equipo detrás no sé quién se le ocurrió este videoclip porque este videoclip es una locura súper cómico y aparte te enseña la ciudad y representa muchísimo al país yo siento que es una candidatura que representa al país está cantando en griego con todos los clichés de Grecia para mí es una candidatura perfecta ¿me entiendes? porque es todo todo es que dice Grecia grita Grecia ella va a salir del escenario y va a ser Grecia porque es que todo todo tiene que ver con el país la canción el ritmo todo me encanta ella también está divina no sé si tiene más música me interesa oír más canciones de Marina Sati no sabía quién era pero la estoy amando desde ya me encanta como canta me encanta ese como su rap como su reggaetón balcánico es que me encanta me encanta y solamente di unos toquesitos así en inglés pero la canción prácticamente el 90 el 98% de la canción es en griego lo cual estoy amando y me encanta el mensaje final que es como una postal es una postal como que ella dice escribe la postal tal que Europa que tal desde el país nos vemos en Malmo y me encanta que pensaron en todo es como es como una promoción turística del país que Grecia necesita promoción es un país hermoso a mí me encantaría conocerlo pero esta candidatura para mí como dicen para mí es un winner alert si lo saben plasmar esto mismo el video clica en el escenario ella canta así en vivo como canta en el video en la versión grabada yo estoy flipando con la canción eso se lo va a gozar la gente muchísimo porque es una canción muy como con ritmo como por aquí para gozar para disfrutar diganme ustedes si les gusta esta candidatura de Grecia que piensan de la canción si les gusta o no que piensan acerca del ritmo para mí si tiene como un hilo conductor y todo tiene como un sentido pero diganme ustedes que creen si les gustó o no la canción que creen si lo ven como un posible ganador de Eurovisión o no no sé si conecta yo conecté con la canción pero no sé qué me dirán ustedes déjenmelo saber en los comentarios y si les gustó la video reacción por favor no olviden suscribirse a mi canal darle click a la campanita para que les envíen más notificaciones cuando suba una próxima video reacción nos vemos muy pronto chao